¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que mi gente de YouTube? Estamos aquí en otro video señores y este video no se podía quedar porque hicimos reacción del primer trailer de Sonic, biches, y había que hacer reacción de este trailer también. Supuestamente está duro el trailer, todo el mundo le ha gustado el rediseño. Yo posteé una foto en Instagram de cómo se veía, pero realmente no sé si se ve así como esa foto o de verdad, o se ve peor, no sé, no sé, no tengo idea. Entonces voy a ahora hacer, vamos a hacer la reacción, vamos a ver qué es lo que, vamos a ver qué hicieron esa gente con nuestro pequeño armadillo, no, no un armadillo, un erizo, coñazo, que es armadillo del diablo. Vamos allá, vamos a ver qué es lo que es. Soy Sonic, una pequeña bola de... Empezamos bien, tú ves. Ahora sí. Ahora sí estamos hablando, mi loco. Ok. Él dice que en su planeta la gente le está cayendo atrás para robarle el poder, por eso él vino para él. Ahora sí se ve bien, esta vaina. Ahora sí se ve bien bacano. Coño, tú ves que hay que ejercer presión, hay que ejercer fucking presión, para que la gente haga la vaina bien, como la deben de hacer. Míralo ahí, mira el maldito Sonic ahora, como se ve bien bacano. Ahora sí se ve bien heavy, no la vaina esa que parecía, lo que parecía como un mapache con estreñimiento, el otro. No me quiero ni acordado. No, no me puedo con ese hombre. Ok, esa es la vuelta que hace que lo atraigan. Oh, Dios mío, qué genial se ve, loco. El otro, cuando en esa escena que él gritaba. Es la otra escena donde ese flujo de poder que hizo como un EMP, que toda la vaina se enfriaron, se fue la electricidad. Eso fue lo que llamó la atención de los manas. Esa escena ahí, donde él gritaba, wow, esa vaina se veía tan horripilante antes, pero ahora 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 esa vaina mira eso se ve hermoso ahí mira qué precioso no esos dientes todo feo jim carrie que lo más roto que hay señores está diciendo que si les roban el poder pueden conquistar el universo está mejor explicado en este porque en el otro había como unos cuantos yo me imagino que también arreglaron algunos loophole unos plot holes de que los plot holes que tenía como el en el otro trailer que tú te quedaba como que what esto como que no tiene mucho sentido pero ahora está como un poco mejor detallado aquí wow jim carrie señores jim carrie siendo jim carrie tienes cinco segundos para decirme dónde está la bola de de gomitas más grandes ya se fue jajaja está por el lado jajaja whatever this creature is i'm going to cover the source of power Loco, Jim Carrey siendo Jim Carrey, loco, Jim Carrey, tenemos fe en Jim Carrey, Jim Carrey puede rescatar esta película Porque quizá la historia va a ser un disparate, eh, quizá la historia va a ser un disparate, pero tenemos la esperanza de que Jim Carrey pueda hacer algo Y salvó a esta vaina Ok Y los heavy que quitaron Gainstas Paradise, señores Esa canción no le pegaba para nada eso, póngale un rock ahí, que eso es lo que uno está acostumbrado a ver con Sonic Uy, la bolita Tiene seguro de autos Yo quiero ver que cuando Jim Carrey se ponga, se ponga gordo ahí Ustedes tienen que saber que ellos están planeando esta película obviamente con una secuela en mente Aquí viene la foo ¿Cómo estás no dead? No tengo idea ¡GIME A BIG FAT BRAKE! ¡GIME A BIG FAT BRAKE! Ese es el poder de la mole y la mezcla Pero el poder de la mole y la mezcla de la izquierda legal, por cierto. ¡Aww, este es lindo! ¡Vamos a mantenerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes un coche en turno, ¿verdad? ¡Vamos! ¿Por qué le pones tu vida a este malo pequeño alieno? ¡Bien tiempo! ¡Eso es mi amigo! ¡Vamos! ¡Esto es mi poder! Y lo uso para proteger a mis amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bacano, verdad. Si yo hubiese enterado esto desde el principio. So, supongo que eres el mejor amigo Tom. Que no se quita. Bueno, no veo DPL. ¡Eso es muy gross! ¡Vamos! Mira, mira ese Sonic. Mira, mira que hermosura, mira. Está viendo, es una obra de arte. El mejor amigo que no se quita. Bueno, no veo DPL. Y mira, 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 tú ves. El perro describe realmente como nos sentimos ahora con el nuevo Sonic. ¡Eso es muy gross! Nosotros queremos lanzarlo. Y estoy usandolo para proteger a mi... supongo que ser mejor Tom. heavy el trailer ahora lo como que lo arreglar un chismar para para que sea más peeling y de verdad que este trailer vale la pena vale la pena exactamente lo que yo digo así mismo se siente el internet como son y mira febrero 14 febrero 14 señor vamos a operar entonces que salga está en verdad se reivindicaron y hay que darle un aplauso al internet todos nosotros porque gracias a que nosotros le dimos la madre a ellos ellos lo arreglaron y nada señores a ese a esa hermosura nada más me queda darle de rey tengo papá 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 me encanta como mcdonald bitch una vaina bien señora veremos febrero 14 dice esperemos que la historia sea un poco decente porque en verdad la película de videojuegos ay dios mío señora película de videojuegos como que no aunque no yo no entiendo los videojuegos son durísimos pero cuando hacen una película de mis de olo smith de oles de always fail de always fail de mis de target yo no entiendo por qué tienen que pasar eso porque ellos pueden agarrar la gente que hicieron el juego hoy tú me puede ayudar aquí mira mira que te parece esto que estoy estoy pueden hacer un juego bueno pero una película buena pero la película de videojuego casi siempre es un fracaso siempre son un fracaso vamos a decir no sé ni no puedo ni siquiera pensar en una película de videojuego bueno en verdad ahora a mí es que son tanta mala yo hice hasta un top de las cinco peores que yo pensaba que eran las cinco peores películas de videojuegos y yo no creo que puedas un top de cinco películas de videojuegos bueno nada señores entonces nos vemos en el próximo vídeo o directo recuerde que tiene que seguirme en facebook que creciendo el live stream para meter mano señores nada nos vemos el próximo vídeo recuerde darle la madre a ese botón de like suscribirse lo que no lo han hecho y compartir los vídeos si ya biches see ya mother focus too many thoughts on my mind i can't sleep at night so i just keep writing i don't need no help i don't need opinions so don't waste my time then i just been living online my city don't show me no loving that's fine but local radio stations i got more plays and all of these revs combine i'm going i'm going again i've been going in i'm fed up with so many things i gotta just let it all out i'm talking about the shit they've been talking about telling me i should do this telling me